Bienvenidos a Universo ES y voy a pasar a lo que serían los titulares de las noticias que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Estaremos hablando de Hugo Pérez porque acaba de confirmar que se estará incorporando Alex Rolkan, el jugador del City Sandel, que aparentemente tenía todo arreglado con la selección de Guatemala, pues irá con la selección del Salvador. También habló el Profe sobre otros jugadores jóvenes que se estarán incorporando para los partidos por la gira de Europa. Habló sobre Enrico Dueñas, bueno, en fin, habló sobre un montón de detalles, así que quédate para también que te puedas amplificar y enterar de estas noticias. Y por otra parte, el presidente de la FedFood también comentó algo muy interesante, así que quédate para que sepas de qué se trata. Estaremos también revisando a los legionarios que tuvieron participación el día de ayer con sus equipos. Muchos legionarios tuvieron participación y marcaron gol. Más de dos legionarios tuvieron la oportunidad de marcar gol en la USL Championship, así que quédate para que sepas de estar. Estaremos hablando de Joaquín Rivas, Alexis Rito, Escripción Sorto, Marlon Vargas, Amando Moreno, bueno, en fin, de un montón de legionarios que tuvieron participación el día de ayer. También estaremos revisando los equipos a los que se estarán enfrentando o los rivales que se estarán enfrentando a los equipos del Salvador en la Liga de CONCACAF. Y también estaremos hablando de un par de clasiciones cada dos, Mario González, el portero de la selección. Y sin más, pues empezamos. Recuerda que si quieres salir en el próximo video, no te olvides de hacerlo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos el video. Y sin más, empezamos. Hugo Pérez confirma la incorporación de Alex Roldán a la selección. Bueno, el técnico Hugo Pérez, en entrevista con el programa Fanáticos Plus, comunicó que el jugador Alex Roldán vestiría lo que sería la camiseta de la selección y que estaría iniciando sus papeles para poderse ya incorporar a la selección, que estaría en el tema de los papeleos y todo eso. Así que tenemos que esperar con calma aún. Pero aparentemente el jugador ha decidido representar a el Salvador. Pérez había adelantado, luego de la clasificación a la octagonal, que se iban a incorporar refuerzos juveniles que militan afuera del Salvador, en el extranjero, para los encuentros amistosos o la gira previa a lo que sería la Copa de Oro. Hugo comentó sobre este tema que algunos jugadores que están en formativas o están en los clubes Los Ángeles FC de los Estados Unidos y el Club Son Dinamo, los cuales no reveló los nombres, pero que dijo que dos o tres de estos jugadores pueden incorporarse para lo que sea la gira y pues que es lo que piensa y que quiere que estos jugadores jóvenes se vayan empapando, que vayan teniendo ese roce con la selección mayor y que les vaya generando ese amor por la selección y que más adelante no duden en representar a la misma. También habló sobre el tema Enrico Dueñas, que dijo que no descarta para los partidos amistosos y que todo también dependerá de su club, el BTS, el Club de los Países Bajos de Holanda, como mayormente lo conocen, pues que lo permita prestar. El jugador dice que ya está parte de lo último que le falta de su recuperación, que estaba lesionado, pero que al no ser partido de fecha FIFA, pues indudablemente tienen que esperar a lo que les pueda comentar el BTS, porque ellos también van a arrancar lo que sería la pretemporada allá en los Países Bajos. Así que aún no descartemos a Enrico Dueñas, que estén en algunos partidos amistosos, pero si ya está bien y por 100% recuperado seguramente, estén en la Copa Oro porque es del agrado y del gusto del DT. También habló sobre el tema del compromiso y la disciplina en la selección, que dice que son dos aspectos que no negociará y que quiere a sus jugadores que estén totalmente comprometidos con la misma. También comentó que la gira por Europa en su mayoría serán jugadores nacionales, además algunos juveniles del extranjero, que ya habían mencionado ese tema, ya que por no ser fecha FIFA será complejo el contar con algunos legionarios que anteriormente ya había contado. Para finalizar, el presidente de la FedFood comentó que en los próximos días saldrá la nueva indumentaria, la nueva camiseta de la selección de El Salvador, así que también pendientes de ese lanzamiento de la camiseta. Ahora rápidamente regresaremos cómo le fue a nuestros legionarios que tuvieron participación con sus equipos en extranjero el día de ayer. Empezamos en la UCL Championship porque Joaquín Rivas marcó gol y aportó para la victoria de su equipo el FC Tulsa, que venía de una racha negativa de tres victorias, de tres derrotas al hilo. Y pues Joaquín Rivas, recordemos que no hace mucho estuvo con la selección, se baja del avión y termina marcando para su equipo el FC Tulsa. El jugador entró al segundo tiempo al minuto 54 y fue un jugador bastante revulsivo, marcó gol muy bien por Joaquín Rivas. Otro legionario que marcó fue Alexis Cerritos, que fue titular y marcó el único gol de su equipo, el Rio Grande, al minuto 21 por su parte de Cristian Sorto. En este partido no fue titular, pero entró de cambio al minuto 66. El Rio Grande cayó derrotado por dos tantos a uno ante el Austin Ball. Con este resultado siguen segundos en la tabla de posiciones. Pasamos rápidamente a revisar a lo que fue el Tacoma de Fight de Marlon Vargas, que cayó derrotado por cuatro goles a dos ante el Colorado Spring. Por su parte Marlon Vargas fue titular jugando todo el partido y marcó un gol al minuto 11. Lastimosamente el equipo no logró sostener el marcador a favor y cayeron derrotados. Con este resultado suman su tercera red de derrotar hilo al hilo y se ubican en la posición número 12 de la tabla de la conferencia oeste. Y seguimos con otro legionario que tuvo participación y este fue el caso de Amanda Moreno con el New Mexico que ganó 2-0 al San Antonio. Amanda Moreno saltó como titular y jugó todo el encuentro. Estuvo muy activo, picante, con mucha movilidad en el área contraria del equipo rival. Pues con este resultado el New Mexico se ubica tercero en la tabla de posiciones a dos puntos del Rio Grande de Alexis Rito y Cristian Sorto que están segundos en la tabla y ya les está pisando los tablones porque Amanda Moreno con el New Mexico, también Cristian Sorto y Alicia Cerritos con el Rio Grande están peleando por quedarse con la punta de la tabla de posiciones. Otros legionarios que tuvieron participación en la OSL Championship fue Roberto Molina que fue titular con las Vegas Lights que ganaron 4 goles a 3 ante los Ángeles Galaxy 2. Roberto Molina fue sustituido al minuto 81, fue titular y salió para el minuto 81. Bueno, prácticamente jugó todo el encuentro con este resultado y tras varias fechas en la última posición de la tabla suben dos puestos y se ubican en el lugar número 13. Recordemos que también venden de otra victoria. Yo sé que no les gusta escuchar pero también Tomás Romero tuvo participación fue titular con las Vegas Lights. Recordemos que él está en Los Ángeles pero usualmente lo ceden para esos partidos con su figuero. El Cedad de Roddy Arevalo ganó por dos goles a uno ante el New York Red Bull sub-23. Entonces, esto por la OSL 2, siguen a 3 puntos de líder en la segunda posición. Pasaremos rápidamente a hablar de Nelson Flores y Nelson Martínez con el Norco Carolina que llegaron derrotados por dos tantos a uno ante el Green Bay. Ahora sí, Alianza, FAS y ONCE Deportivo ya conocen sus rivales en la Liga CONCACAF. Los tres representantes del Salvador Alianza, FAS y ONCE Deportivo ya conocen sus rivales para las próximas ediciones de la Liga CONCACAF que arrancarán el 3 de agosto. En la serie se jugarán tanto liga y de vuelta. El campeón nacional FAS jugará en contra del cuadro canadiense Hamilton Forget y por su parte el ONCE Deportivo también jugará la fase previa y su rival son los cremas de comunicaciones de la Liga de Guatemala. El Alianza está posicionado ya en los octavos de final y pues bueno, tendrá que esperar su rival entre los encuentros entre ONCE Deportivo y comunicaciones que ya los amigos han mencionado anteriormente. Y antes de pasar a finalizar estaremos hablando de la última noticia. Mario González que dice lo siguiente esperamos dar la sorpresa en el octagonal final. Creo que es una etapa de inicio con ese nuevo cuerpo técnico. La verdad que se ha ido viendo de una forma bastante bonita porque el grupo está compenetrado con lo que quiere y con lo que se viene para nosotros y esperamos dar la sorpresa en el octagonal. Fue lo que mencionó rápidamente. Voy a pasar a saludar las personas que me pidieron salir en este video. Villafaña dice cuándo juega con Guatemala ya que acá en Guatemala no hay información del partido. Nos saludan dualmente desde Guatemala pues se juega el día 26 de este mes en el Estadio de Los Ángeles FC. La verdad es que no me sé aún el horario, no lo tengo en la mano pero ya sabes hermano, el día 26. Alberto Rodríguez, José David Mejía, Willy Ponce, Lucía Leiva, Diego Campos, Pérez González, Alejandro Torres y Diego Mata han sido las personas que han salido saludados para este video y recuerda suscríbete, comenta y comparte con tus amigos y sin más yo me despido. Chao, chao.